Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas, y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos otra cantina, se fue el borracho, el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo más, a ver quién se cae primero, aquel que doble las colpas, le va a costar su dinero, y borracho y cantinero, seguían pidiendo, y pidiendo, mariachis y cancioneros, no se estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente, muy cerquita del invierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada, y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando hablada, yo te contesto con bala, los dos sacaron pistolas, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, y de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos, y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo, y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. ¡Estos algodoneros, aviéntense todos! Estoy tan lejos de ti, a pesar de la enorme distancia, me siento juntito a ti, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mis cerdos un beso, no importa que estés tan lejos. No importa que estés tan lejos, hago de cuenta que estás conmigo, mi vida. Estoy pensando en tu amor, a lo loco platico contigo, te siento de mi dolor, aunque me hagas feliz, no te lo digo. Tienes tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños, contigo, contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. ¡No importa que estés tan lejos! Voy a cantarle la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre Donde la ley nada vale contra el cariño de un hombre Pongan mucha atención lo que pasó en un pueblito que no tenía nombre Mucha oreja, mucha oreja Pero al correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas En donde todo bebía Hizo convertir en odio Todo el amor que sentía Música El mero día de la boda Madre la cuenta tomó Música Y con un mal pensamiento Hacia el templo caminó Música Había jurado matarla Cuando casada saliera Música Pa' que vestida de blanco Entre sus brazos muriera Música Cuando salieron los noreos Se oyeron varios balazos Música Su pistola cayó al suelo Y ella cayó entre sus brazos Música Ándale Murió Toritita Murió Toritita Música Me vio a León Guarajuato Música No vale nada la vida Música La vida no vale nada Música Comienza siempre llorando Música Así llorando se acaba Música Allá en mi León Guarajuato Música La vida no vale nada Música Camino de Guanajuato Música Se pasa por tanto pueblo Música No pases por Salamanca Música Que allí me hiere el refuelo Música Desde rodeando vereda Música No pases por que me muero Música 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 Dicen que la vida no vale nada Música A ver si me voy para allá Para comer bien Música Aquí me estoy muriendo de hambre Música El Cristo de su montaña Música Del cerro del cubilete Música Música Consuelo de los que sufren Música Adoración de la gente Música Música El Cristo de su montaña Música Música Del cerro del cubilete Música Música Camino de Santa Rosa Música Música La sierra de Guanajuato Música Música Allí me quedo paisano Música Música Allí en mi pueblo adorando Música 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 Este es el corrido de un caballo blanco Que el día domingo feliz arrancará Música Iba con la mira de llegar al norte Música Habiendo salido de Guadalajara Música Música Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pedón Música 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 Cruzó como rayos tierras nayaritas Entre cerros verdes y luna azul del cielo Música A paso más lento llegó hasta el penapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Música Cuentan que los moches ya se va cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Música Música Que precioso animal Pura sangre Pura sangre Música Música Dicen que cogía balde la pata izquierda A pesar de todo siguió su aventura Música Música Llegó hasta el mocillo Se vio vaca borra Música Y por mesticales sintió que moría Música 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 Llegando a Tijuana con la luz del día Música 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 Este es el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Música 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 Sonaron cuatro balazos Música A las dos de la mañana Música Lo fui a matar en tus brazos Música Sabía que allí lo encontraba Música Música No creas que alguien me lo dijo Música Música Me dio la corazonada Música Se me embaló la pistola Música Me salvaste de la muerte Música 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 Fue tu noche de suerte Música Yo tuve que irme pa'l norte Música 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 Yo sé que quieren matarme Música Que la ley me anda buscando Música 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 No sé ni cómo ni cuándo Música Música Pero eso si te lo digo Música 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 Me pienso morir peleando Música Música Se despide tu rebelde, a ti te debo la vida, de estar sentenciado a muerte. Por eso mientras yo viva, mi suerte será tu suerte. ¡Ja, ja! ¡Eso es algo de nero! ¡Aviéntense de vuelta a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda por todo el año, rosa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me cansé de rogarle a la condenada. Ya no hay palabras que decirle porque me crean. Me cansé, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muer. ¡Ja, ja, ja! Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirle ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Ja, ja, ja! Me cansé de rogarle a la condenada. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos. Alcé mi copa y brindé por ella. No podría despreciarme. Si era el último brinde de un bohemio por una reina. Los mariachis callados. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche muriera su amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre canción, raza! Me estoy jugando la vida. Me estoy jugando las... La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte. Mientras que tu alma me olvide, yo pienso volver a verme. Te di palabra de hombre que hasta la tumba te amaba. El día que supe tu nombre, supe que ella te adoraba. Aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada. No sé. No sé. No sé. No sé. ni dónde, ni cuándo, pero vendrás a buscarte. Te voy a estar esperando desde las seis de la tarde. Y vas a venir volando, antes que mi amor se acabe. ¡Ja, ja, ja! No solamente que se venga en jet. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre canción, raza! Cuando la acaban de escuchar, compren el disco para que se escuchen en su casa mejor. Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó paciente. Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la casa. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Yo, yo que tanto te quise en la vida. Una gitana Que yo en mis manos, que con el tiempo me adoraría. Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo. Mi corazón se quedó muy lejos. Si ahora me quieres, ahora me extrañas. Yo te abandono para estar padejo. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, 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 solo puedo brindarte el desprecio. Yo, yo que tanto te quise en la vida. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Si ando borracho, pa' que te cuento. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por tu albedrón. Tú que juraste ese amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por tu albedrón. Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mis pobrezas, ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, te enséñalo y regresa. Canta, 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 palomita blanca, que hasta mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos, espera que termine mi canción, Ya sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Que a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 palomita blanca Que hasta mi alma llora Canta, 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 que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, 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 can Gracias por ver el video.